Mi voz es en este momento la voz de la revista Nocturno que desea por mi intermedio hacerles un obsequio para esa fecha tan especial, tan maravillosa, tan única, que es el Día de la Madre. Ese obsequio es este disco donde se encierra un apretado montoncito de tibias palabras dedicadas a todas las madres, a las que acunan en su regazo el primer hijo, a las que luchan guiando por el buen camino a sus pequeños pibes, a las que han visto florecer en estupendos hombres y mujeres el fruto de sus entrañas. Y también mi mensaje para todos aquellos que como yo no la tienen ya a su lado. Un mensaje que nace de mi corazón de hija, corazón que vuelve a ser el de una chiquilina cuando recuerdo su ternura, sus retos, el calor de sus manos enjugándome una lágrima. Cuando yo me vaya, madre, estaremos juntas y no hará falta que te cuente nada. Mis pecados, mis tristezas y mi angustia te habrán sido ya por alguien reveladas. Estaremos juntas, más juntas que en la vida donde tu juventud y la mía nos jugaron pasadas. Después, mucho después supe que eras la que nunca me dejaba. Búscame en una estrella, me dijiste cuando ya tus ojos no veían nada. Y a pesar de mis años tan vividos, sigo buscando cada noche tu mirada. Cuando yo me vaya, madre, estaremos juntas y no hará falta que te cuente nada. Muchachos, soy del tiempo del ayer con mi cantar te dejo mi querer y un recordar las cosas que yo sé y que al pensarlas viven otra vez. Te cantaré bajito para ver si recordás mi voz y si querés cantarle a otros que vendrán después que el tango hoy será varón del león. Muchachos, soy el tango que se fue quiero volcar en él lo que soñé mi juventud, tu fama y también tanto dolor que bien lo amontoné. Te pediré bajito que cantes a esas corrientes que nos vio crecer en madrugadas que lloré ay, nuestro tiempo si volviera si volviera volví con todas las ganas de ser la milonga la musa del pueblo que el nombre que llevo del pueblo nació con permiso si me dejan con permiso no quisiera molestar soy milonga y en cualquier parte que piso no me gusta estar de más con permiso si me dejan con permiso tengo ganas de bailar y si notan que estoy algo envejecida por favor no me lo digan que me van a hacer llorar y yo seguiré fingiendo que soy la invencible milonga del pueblo hasta que Carrier me lleve con él con permiso si me dejan con permiso no quisiera molestar soy milonga y en cualquier parte que piso no me gusta estar de más con permiso si me dejan con permiso tengo ganas de bailar y si notan que estoy algo envejecida por favor por favor no me lo digan que me van a hacer llorar bajo la luz de un farol está el ángel milonguero que los ángeles del sur lo llaman el orillero es el ángel de la guarda en el arrabal porteño de los que llevan cuchillo y cuchillo de malevo luce una gran cicatriz al costado de su cara porque alguien perdió en el aire una fuerte cuchillada no se emborrachen con vino va gritando por los bares que si no en la medianoche correrán ríos de sangre esta noche es noche buena se los digo yo su ángel no permitan que la inluten sombras de muerte en las calles ya va encendiendo la luna las luces de los cafés porque nacerá un niñito que crecerá en Nazaret que venga el niño Jesús que venga desde Belén que se ha hecho la milonga para sus divinos pies que venga la milonga por la luna ¡Gracias! Música Se nace en cualquier parte Es el misterio Es el primer misterio inapelable Pero se ama a una tierra como propia Y se quiere volver a sus entrañas Allí, donde partir es imposible Donde permanecer es necesario Donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando Donde las manos caen bruscamente Y estar arrodillado es el descanso Donde se mira al cielo con soberbia Desesperada y áspera Donde nunca se está del todo solo Donde cualquier umbral es la morada Donde se quiere arar Y dar un hijo Y se quiere morir Está la patria ¡Gracias! ¡Gracias! Saraca, muchachos ¿De qué era un casorio? Hoy dio que de mina Está todo alfombrado Y aquellos pebetes gorniones del barrio acuden gritando ¡Madrino pelado! El barrio alborotan con su algaradía Allí en la vereda se ve entre el montón El rostro marchito de alguna pebeta Que ya para siempre perdió su ilusión Y así por lo bajo las viejas del barrio Comentan la cosa con admiración ¡Ay! ¿Ha visto señora? ¡Qué poca vergüenza! Vestirse de blanco después que pecó Y un tanocabrero resonda en la puerta Porque a un cajetilla manjó el estofado Aquí en esta casa usted no me entra Me he dado cuenta que usted es un colado ¿Será que muchachos? ¡Gritemos más fuerte! ¡Uy Dios! ¡Qué amarrete! ¡Ni un cobre ha tirado! ¡Qué bronca muchachos! ¡Se hizo lo tallo! ¡Gritemos a pulita! ¡Madrino pelado! Y aquella pebeta que está en la vereda Contempla con penas la novia al pasar Se llena de angustia su alma marchita Pensando que nunca tendrá el blanco acuario Y así por lo menos las viejas del barrio Comentan la cosa con admiración ¡Ay! ¿Ha visto señora? ¡Qué poca vergüenza! Vestirse de blanco después que pecó Y un tanocabrero resonda en la puerta Porque a un cajetilla Mangió el estofado Aquí en esta casa Usted no me entra Me he dado cuenta que usted es un colado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es porteño el que ha nacido en mi ciudad Porteño es el que ama a Buenos Aires El que siente el dolor de sus veredas rotas El que percibe un vacío de muerte en sus baldíos El que rezonga contra la urbe desordenada y bulliciosa El que alimenta con pano con maíz a sus palomas El que alguna vez subió a sus locas carecitas El que ocupó los bancos austeros de sus plazas El que ha gastado muchas velas y tapitas en sus calles Porteño es el eterno ambulante en la nostalgia El caminante hambriento de arboleda El ser estrujado y transpirante en los colectivos Los utes y los trenes El que muere entre el humo del café y el empedrado El que muere un poco en cada tango El pasajero seguro en las noches de milonga Porteño es el que se ve arrebatado por esta pasión febril ¡Que es Buenos Aires! ¿Qué le importa al mundo mi problema Si él no me resuelve mi dilema ¿Qué le importa al mundo si se engaña mi razón Metiendo el corazón engaña ¿Qué le importa al mundo mi tristeza Si se me ha subido a la cabeza ¿Qué le importa al mundo mi sufrir Siendo mi problema tan solo vivir? La dicha se nos tumba y el mundo sigue andando La fe se nos derrumba y el mundo sigue andando Nos falla hasta la suerte y el mundo sigue andando Llamamos a la muerte y el mundo sigue andando No hay nada que sea firme Todo en el mundo gira Parece hasta mentira Pero esa es la verdad ¿Qué le importa al mundo Que mi pena Sea con mi vicio Mi condena ¿Qué le importa al mundo si mi vida con alcohol Se cura del amor la herida? ¿Qué le importa al mundo mi tristeza Si se me ha subido a la cabeza? ¿Qué le importa al mundo mi aflicción Si él no puede darme ya ni la ilusión? La dicha se nos tumba y el mundo sigue andando La fe se nos derrumba y el mundo sigue andando Nos falla hasta la suerte y el mundo sigue andando Llamamos a la muerte y el mundo sigue andando No hay nada que sea firme Todo en el mundo gira Parece hasta mentira Pero esa es la verdad ¡Adiós, Juanfamilia! Me voy Me voy Me voy A tierras extrañas Adiós Caminos que recorrido Ríos, montes y cañatas La pena donde nacimos Si no volvemos a vernos Tierra querida Quiero que sepas Y al irme dejo la vida Adiós Dejo la vida y me voy Adiós Senta, rups y fría A la vida y me voy Adiós Caminos, dinámicas Caminos, cantos Caminos, cantos, cantos Caminos, cantos, cantos, cantos Puede volver a tu suelo, cuando presienta que mi alma escapa, como palomas del cielo, adiós, pampa querida me voy. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan, con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el solos arden y vuelan, que me alegraron a veces, mientras me hicieron llorar, adiós. Pampa mía, amor, tierra querida, adiós. Dicen que vengo llegando, de donde sopla el pampero, que tengo un aire altanero, que me va representando. Mi longa me va nombrando, soy libre como los vientos, sencilla de sentimiento, vuelo a cedron y a poterero, y aquí presentarme quiero con todos mis argumentos. Una cantera. Una cantera. Mi inquieta y bicharachera, alegre como cencerro, bailando soy como fierro, y en la guitarra trinando, las cosas que va contando mi trotecito de pers. Música 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 De aquí 48 años, otros creadores con otro ritmo Graben esto que hoy nos está fijando Gracias Nacho Gracias Nacho